Ciencia, salud y medio ambiente. Séptimo grado. Niveles de organización de seres vivos, parte 2. Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre los niveles de organización de los seres vivos. La semana pasada hablamos sobre los niveles moleculares, subcelulares y de tejidos. Hoy vamos a enlazar los niveles de tejido con los niveles superiores o los niveles de mayor complejidad. Sabemos que todos los seres vivos son muy complejos y tienen diversas estructuras. Estas estructuras están formadas por diversas variaciones y modificaciones en su cuerpo. También conocemos que estas variaciones tienen relación directa con la línea evolutiva que los organismos han llevado a través del tiempo. Esta línea evolutiva ha llevado a que las células, en el caso de los organismos pluricelulares, se agrupen y se asocien para formar tejidos. Los tejidos tienen funciones específicas. Cuando los tejidos se unen a otro tipo de tejidos para otras funciones específicas, tenemos el siguiente nivel, que es el nivel de órganos. Ahora, cuando los órganos están agrupados o hay diversos órganos en el individuo, pasamos al nivel de sistema de órganos. Y finalmente, los sistemas de órganos constituyen un organismo, un ser, un individuo. Pero para ver esta multicelularidad, hablemos sobre la historia, de dónde surgió y cómo aparece esta teoría de la multicelularidad. Veamos. La aparición de las células eucariotas significó un aumento en la complejidad del nivel de organización celular, resultando fundamental para la aparición de los seres pluricelulares. Los organismos pluricelulares se habrían originado hace unos mil a setecientos millones de años atrás. Se cree que se formaron por diferentes protistas, hasta constituir los reinos más complejos, el reino vegetal, el reino animal y el reino fungi. Existen algunas hipótesis y teorías al respecto, pero la más aceptada es la teoría colonial, propuesta originalmente por el naturalista alemán Ernest Haeckel, más tarde modificada por el biólogo ruso y premio Nobel Ilya Mechnikov, y posteriormente retomada en la década de 1940. Esta teoría sostiene que los animales han evolucionado a partir de unos microorganismos llamados coanoflagelados, que se agrupaban en colonias, lo que les confirió ventajas como la protección. A través de millones de años, las células se fueron especializando en roles y funciones. La teoría colonial considera que los coanoflagelados son los parientes más próximos de los animales. Tanto plantas como animales poseen células eucariotas. Estas células eucariotas están agrupadas y organizadas en diferentes láminas o capas. Estas láminas o capas son llamadas tejidos. Este es el nivel de tejido o el nivel tisular. El nivel tisular está también relacionado con la evolución que tienen las especies. Muchos de los organismos pluricelulares tienen el nivel de tejido. A excepción de los hongos. Los hongos se desarrollan en hifas, que son como microfilamentos. Pero estos microfilamentos no se consideran tejidos, sino que se llaman pseudotejidos. Ahora veamos los ejemplos sobre niveles de tejidos y otros niveles más superiores en plantas y animales. En las plantas existen diversos tipos de tejidos. Estos tejidos son fundamentales. Aunque tienen diferentes variaciones y modificaciones, por acuerdo y por criterio científico se clasifican en tres. El tejido vascular, representado por el silema y el floema. El tejido de sostén o tejido fundamental, representado por parénquima, colénquima y esclerénquima. Y tenemos el tejido de protección o el tejido de la epidermis, que son las capas más superficiales de la planta que están en contacto directo con el entorno, que le dan protección y lo aíslan de la desecación. Por otra parte, también están los tejidos en animales, sobre todo en los animales pluricelulares, pertenecientes al reino animal. Los tejidos fundamentales animales son el tejido epitelial, que es la piel que envuelve todo el cuerpo del individuo y que le da protección, aparte de tener diversas glándulas y proyecciones celulares, como las glándulas sudoríparas y los vellos corporales. Está el tejido de sostén o el tejido muscular, que es el que le da el movimiento y le proporciona la habilidad al animal de poder desplazarse de un lugar a otro. Está el tejido nervioso, que son constituidos por células nerviosas llamadas neuronas, y las glías, que son las encargadas de percibir el entorno, todos los estímulos del entorno, y también de dar una respuesta y una irritabilidad al entorno. Y tenemos el tejido conectivo, que es el tejido más abundante en los animales. El tejido conectivo está envolviendo y conectando a los órganos vitales con los músculos y otras estructuras corporales. Además, tiene diversas variaciones de tejidos especiales dentro de los tejidos conectivos. Estos son, en fundamento, los tejidos que componen plantas y animales. En cuanto a los sistemas de órganos, tenemos que, en primer lugar, las plantas vasculares son terrestres, pero también existen plantas que no son del todo plantas, pero también son terrestres. No se clasifican como plantas verdaderas por no tener un sistema vascular definido. Estamos hablando de los helechos. Tengo una muestra acá de un helecho muy común en el país. Vemos que incluso todo el sistema corporal del helecho es considerado un órgano, muchas veces. Lo que parece raíz no es raíz, sino una modificación de un tallo primitivo. Esa modificación del tallo primitivo también tiene otras proyecciones que son esto que parecen hojas, pero que en realidad no son hojas, sino que se les conocen como frondas. Entonces, el helecho no es considerado una planta vascular. Hablando de plantas vasculares, tengo otra muestra de una planta que es angiosperma, que sí es considerada planta vascular. Los órganos principales de este tipo de planta son la raíz, el sistema radicular, el tallo, que es toda la proyección hacia arriba en dirección contraria al crecimiento de la raíz. Aparte del tallo, también están otros órganos, que son estas láminas verdes, conocidas como hojas, que tienen la función fotosintética por excelencia. Las angiospermas también poseen órganos como la flor y también producen frutos o semillas. Hablando de los animales pluricelulares, sobre todo del reino animal, también existen sistemas de órganos. Los sistemas de órganos son fundamentales a pesar de que, como ya se dijo, tienen muchas modificaciones. En la muestra que observamos acá del cerdito, podemos observar estos sistemas fundamentales. El sistema de tegumento, que es la piel, la que envuelve a todo el cuerpo del cerdito, y también envuelve a todo el cuerpo de los demás mamíferos como nosotros. Este sistema de órganos está conjuntado por las proyecciones celulares que yo les mencionaba y las glándulas a lo largo de la piel con diversas funciones. Además está el sistema de sostén. El sistema de sostén constituido por los músculos, como lo ven acá, y también el sistema esquelético. Esto que ustedes observan acá es lo largo de la columna vertebral o las vértebras del cerdo. Aparte de ello, tenemos el sistema endócrino que conforma todos los órganos o vísceras del individuo. Acá se pueden observar algunos. El corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, los intestinos. También podemos observar la lengua, el esófago. Todos estos órganos producen a través de glándulas diferentes tipos de hormonas para diferentes tipos de metabolismo. Y por último tenemos el sistema nervioso, que es el que controla todas las funciones y por excelencia se conoce que el órgano es el cerebro, el controlador del sistema nervioso. Y como ustedes pueden ver, toda la médula espinal a lo largo del cuerpo del animal. Tanto en plantas como en animales, estos conjuntos de órganos conforman los organismos como tal. Estos son individuos propios, son cuerpos completos con sistemas de órganos. Ahora vamos a ver otro dato interesante sobre estos niveles de organización. ¿Animales que no son organismos? Al igual que las plantas, los animales son seres vivos muy variables. De hecho, existen animales como las esponjas marinas y los placozoos en los que es muy difícil determinar la existencia de tejidos. Por tal razón, se ha determinado que estos animales se encuentran en nivel celular. Pero a partir de los llamados animales verdaderos o eumetazoos, todos poseen tejidos. Los animales de anatomía sencilla, como las medusas, a pesar de contener diversos tipos de células, nunca llegan a conformar órganos. De esta manera, el animal completo se considera un tejido. También representantes de otros reinos, como algunos hongos, se categorizan en este nivel. Debemos recordar entonces que los seres vivos individuales, de acuerdo a su complejidad anatómica, se ubican siempre dentro de un nivel de organización, el cual puede ser distinto al del organismo. Como en los ejemplos anteriores, animales como las esponjas marinas se encuentran en nivel celular. Las medusas se consideran en el nivel de tejido o tisular. Algunos gusanos planos, como las planarias, se han clasificado tradicionalmente en el nivel de órganos. Mientras que otros gusanos, como las lombrices de tierra, pertenecen al nivel de sistemas de órganos. A pesar de ello, la anatomía no es sinónimo de historia evolutiva, por lo que no se puede considerar que un animal o vegetal sea menos evolucionado o inferior por ser más simple en su anatomía. El conocer los niveles de organización de los seres vivos nos brinda una amplia comprensión sobre la historia evolutiva de los organismos. Por ejemplo, aplicaciones hay muchas en veterinaria, ya que se conocen cuáles son los tejidos o los órganos a los cuales se puede administrar una medicina en diferentes tipos de animales. Al igual que en humanos, la medicina también ha descubierto que muchos de los medicamentos que se toman van dirigidos a cierta clase de células o a cierta clase de tejidos. Y es por ello que se mejoran y se amplían los medicamentos a medida que va transcurriendo la tecnología y el conocimiento. Hoy hemos aprendido sobre los tejidos y los niveles de tejidos que conforman otros niveles superiores. También hemos entendido cuáles son los niveles de órganos y de sistemas de órganos, además de una mejor comprensión de lo que significa un organismo completo. Ahora te toca a ti. Contesta falso o verdadero. Pregunta 1. ¿Las plantas no vasculares poseen hojas? La respuesta es falso. ¿La flor es un órgano de las angiospermas? La respuesta es verdadero. Pregunta 3. ¿El sistema endócrino está formado por glándulas que producen hormonas? La respuesta es verdadero. Pregunta 4. ¿Las ifas de los hongos son consideradas tejidos? Y la respuesta es falso. Espero que hayas aprendido muchísimo en estas dos semanas hablando sobre los niveles de organización de los seres vivos y que también te hayas entretenido. También te invito a que nos sintonices en la próxima ocasión aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Adiós amigos. Adiós. Adiós.